Mi nombre es María del Carmen Mora Romero, soy radioescucha de la radio desde hace 5 años, hace 21 años yo conocí a mi esposo un año antes, salgo embarazada y decidimos nada más casarnos por el civil, tal vez por la ignorancia o por, no sé, no nos casamos por la iglesia, a los dos años decidimos emigrar para Estados Unidos y estábamos no un poco mucho alejados de la iglesia, yo vivía en Reno, Nevada y de ahí decidimos venirnos para acá y ya estaba embarazada de mi segundo hijo, de ahí poco a poco nos empezamos a acercar a la iglesia, pero cada día sentíamos que nos faltaba más o nos faltaba algo, yo sentía que necesitaba recibir a nuestro señor, no sé por qué mi esposo no aceptaba, no decidía a casarnos, él pensaba regresar a México a casarse y hacer una gran fiesta, un día de repente empezamos a escuchar la radio católica y la radio nos empieza como a acercar más como pareja, el tener tema de conversación, oíste la misa, oíste qué dijeron, oíste tal programa, cuando un día anuncian que van a tener un retiro de parejas, compro los boletos, vamos al retiro, fue una emoción muy grande, nosotros nunca habíamos hecho nuestros votos matrimoniales y el padre Rodolfo ese día dice, los que no están casados por la iglesia se levantan, se toman de las manos y practican para la boda, fue un momento que se quedó porque dije, cuando lo voy a hacer, necesito hacerlo, ese día salimos de ahí, salimos enojados, no sé por qué, salimos primero bien y después íbamos peleando, peleando por darnos cuenta de todo lo que sentíamos que estaba mal en nuestro matrimonio, un día tengo un ahijado de hace 14 años y me hablan y dicen que el niño va a ser la primera comunión que necesito llevarlo a hacer el sacramento, ese día decido no llevarlo porque yo no estoy sacramentada, yo no tengo el sacramento, yo no puedo dar ese ejemplo y mi esposo me dice, creo que ya es tiempo, encontré mucha gente en la iglesia que nos ayudó y pudimos casarnos por la iglesia después de 18 años, me casé el 22 de abril de ese mismo año del retiro del 2018 y pienso que de ahí mi vida ha cambiado, ha cambiado mucho, fue gracias a la radio, fue gracias a que estamos acercados de Dios, tengo un hijo de 21 años, va al colegio, mi otro niño de 13 años que hemos pasado muchas cosas también con él y mi niño pequeño de casi 11 años, pero eso de estar acercados a la iglesia, de haber aceptado el sacramento, el matrimonio, pienso que ha sido lo mejor que nos ha pasado. Mis suegros tenían cuarenta y tantos años de casados y un día mi suegro le habla a mi esposo y le dice, así como tú te casaste, ¿por qué no nos ayudas a que tu mamá y yo nos casemos? Y vinieron y tomaron la decisión también de casarse por la iglesia, mi suegro comentaba que después de que hizo la primera comunión, hasta cuarenta, casi cuarenta años después volvió a comulgar, el que ellos se hayan acercado otra vez a Dios para nosotros es grandioso. A veces uno no se da cuenta el ejemplo que haces con las personas que quiere. La Radio Católica me ha ayudado bastante, con todos sus programas, de todo aprendo. Hay veces que en el radio, por ejemplo, ya no escucho otra cosa en el carro, solamente la radio. Entonces como que hemos ido creciendo todos, escuchar más que nada la misa todos los días nos cambia y a veces es un tema de conversación en la casa con mi esposo. Yo pienso que todo ha cambiado, escuchar la Radio Católica nos sirve mucho. Ese retiro fue clave, porque yo pienso que ya veníamos con esa idea del matrimonio, pero no lo habíamos hecho. Y ese retiro, nunca se me va a olvidar que fue como que la patadita que nos dio para tomar la iniciativa. Porque las cosas de Dios son perfectas y yo siento que Dios no se equivoca y lo tenía justo para ese momento. El matrimonio también ha sido una bendición muy grande para mis hijos también, porque es el ejemplo. No le pudimos dar el mismo ejemplo a mi hijo mayor, pero siento que a los otros dos pequeños sí. En el animarnos a completar los sacramentos, en el confesarnos como familia, en el comulgar como familia, es diferente. Gracias. Gracias. Gracias.